La Intendencia nos remitió el pedido de informe que le habíamos solicitado en el mes de marzo, donde efectivamente conta lo que en acta se pronuncia. Es así, se le hizo un aumento bastante significativo a este funcionario por encima de los 50, entre los 50 y los 60 mil pesos, y a su vez se le paga una retroactividad desde el momento que fue nombrado. O sea que son dos cuotas, se le abonó en dos cuotas de 298 mil pesos, o sea que anda alrededor de los 600 mil pesos lo que se le pagó retroactivo a este funcionario. ¿Se argumenta por qué? No, lo que se argumenta es que está cumpliendo una tarea de encargatura, pero que a su vez colabora o realiza tareas que no sabemos porque no se describen en dicha contestación en la Secretaría General. O sea que bueno, fue muy vaga lo que es la contestación del informe. ¿Esto termina acá o va a seguir más adelante? ¿El Frente Amplio va a seguir con el tiempo? Bueno, en este momento lo que vamos a hacer, ya que el informe llegó ayer, bueno, vamos a plantearlo a la bancada y vamos a tomar a ver qué acciones vamos a tomar con respecto a esto, ¿no? Usted dijo que había casos similares en su momento. ¿Hay? ¿Le consta de otros casos en internet similares? Es así que se le da la compensación, se le aumenta el grado, y bueno, hay otros casos similares también como este.